Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. La llegada de los internos en el Sistema Penitenciario Federal con sentencias por el delito de secuestro al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 de Gómez Palacio es con el fin de aprovechar las instalaciones que hasta el momento se encontraban subutilizadas. El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, dijo que de inicio el ceferezo da cobertura a 2.500 reos, pero con la cifra puede crecer hasta los 4.000. La Comisión Nacional de Seguridad recién informó que todos los internos en el Sistema Penitenciario con sentencias por el delito de secuestro serán concentrados en el nuevo ceferezo de Gómez Palacio. Después de lo que ha vivido la comarca lagunera, no deja de causar nervios saber que en el ceferezo de Gómez Palacio serán concentrados todos los secuestradores detenidos del país. Así lo comentó el diputado local Juan Ábalos Méndez, quien también señaló que el ceferezo operará bajo un nuevo modelo que garantiza brindaje. El también presidente del PRI, en Gómez Palacio, mencionó que en el caso de presentarse cualquier incidencia, sería necesario hacer el traslado inmediato de los presos a otra parte. Mientras que el secretario general de Gobierno de Durango, Miguel Ángel Olvera Escalera, consideró que no representa un riesgo que se inconcentre a todos los internos con sentencias por el delito de secuestro en el ceferezo 14. Procurador de Coahuila deberá comparecer ante Congreso por caso de Humberto Moreira. Tras la detención de Humberto Moreira por presunto lavado de dinero en España, los legisladores locales aprobaron a un punto de acuerdo donde se cita al procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, para que informe el estatus de las denuncias referentes a la megadeuda de Coahuila. En un documento leído ante el Pleno, pidieron que avancen las investigaciones y acciones penales que en Coahuila y México aún están pendientes en contra de Humberto Moreira. El punto de acuerdo fue presentado por la bancada panista y aprobado por el resto de los legisladores en sesión permanente del Congreso local. Por su parte, el líder del Congreso local, José María Frausto Siller, indicó que confió en las leyes mexicanas y españolas. En los dos primeros días del inicio de preinscripciones de secundaria, la Secretaría de Educación de Coahuila reportó el registro de un 50% de la población estudiantil de nuevo ingreso esperada para el ciclo escolar 2016-2017. Hasta este martes al mediodía, eran 22.000 estudiantes, de 44.000 los registrados en la plataforma web www.inscripciones.org. De las cinco regiones, fue la región sur la que presentó un mayor avance en el proceso, pues de los 14.775 estudiantes se habían registrado 9.122, mientras que en el caso de La Laguna, de los 13.186 apenas se habían registrado 4.619. El periodo de preinscripciones para secundaria inició este lunes 18 de enero y estará abierto hasta el 29 de este mes. Rehabilitarán el Bosque Venustiano Carranza y la Alameda de Torreón Dentro del programa de rescate de espacios públicos en Torreón, la rehabilitación incluye al Bosque Venustiano Carranza y a la Alameda Zaragoza. En el primero se harán reparaciones a la pista perimetral para corredores, así como a la arcilla y se incluirá a los andadores centrales. El alcalde Miguel Riquelme Solís puso en marcha los trabajos y dijo que gradualmente se irán haciendo mejoras. Este año se le dotará al Bosque Venustiano Carranza y una planta tratadora de aguas residuales. En el evento, a los grupos de corredores y usuarios del Bosque Venustiano Carranza, dijo que este lugar tiene dueño y se harán las obras necesarias para mejorarlo. Esto incluye un mayor control de los vendedores ambulantes. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Atlas pierde a Rafa Márquez ante Monterrey. El defensa mexicano del Atlas, Rafael Márquez, sufrió una pequeña lesión en el muslo posterior de izquierdo, por lo que estará fuera de actividad por lo menos una semana. A través de un comunicado, el equipo Tapatío explicó que después de realizar los estudios pertinentes, se encontró que Rafael Márquez sufrió una lesión. En primera instancia, el cuatro veces mundialista por México estará ausente en la visita que realizará el conjunto de la furia rojinegra a Monterrey el próximo sábado.